Música Me di cuenta que te amé Como un loco te perdí Como un loco te perdí Llámame con camisón Hoy me di cuenta de mi error Y ya no me fue el corazón Entiende, ya no puedo más El corazón que él está acá Amor, amor Debe estallar Mi corazón Debe estallar Amor, amor Debe estallar Mi corazón Debe estallar Amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!